No, it sounds super cliché But you make me feel some type of way This is falling, falling Acaso no te has dado cuenta De lo bien que me complementas Si quieres te invito a un helado Y te explico lo chido que haces que me sienta Contigo estoy en sin avión Me haces perder la razón